Aplausos y con estos tráquitos bonitos le digo que no tengo las manos a aplaudir y le creen que dicen las cosas nos marchamos para casa y en la tenis festa y en el juego y ahora que? cuando los organizamientos como estos o cuando los alzantes y los músicos participan de una función termina la función y se preguntan ¿y ahora que? y es que si no ¿cómo conseguimos? como hemos dicho antes que esto no sea cosa de que el momento vamos a ir de casa, vamos a verlos danzar vamos a decirle a un vito y nos volvemos para nuestra casa y no nos preguntamos ¿y ahora que? no habremos conseguido nada y es que todas estas tradiciones no solo consiste en que unos pocos se arrundan de vez en cuando vean a ver como las hacen y todos los demás nos partamos las manos a todos sino que día tras día debemos ser todos nosotros los que participemos de esa tradición los que consigamos que sea nuestra y que consigamos que siga viva de nada sirve juntarse hacer manos, hacer trajes mostrar al público nuestras tradiciones si no, no es el público el que las hace suyas y el que realmente se siente identificado así que es ahora cuando os toca a todos vosotros volver a casa y responderás la pregunta de ¿y ahora qué? así que mañana ha pasado y durante todo el día de año tenemos que ser capaces de identificarnos con estas tradiciones que al fin y al cabo son nuestras y nadie ha dado la forma a practicar con mucho que vivan que sea capaces y disfrutando de moda parece que son unas cosas de todo y al final somos nosotros los responsables de que esto realmente siga vivo y de que esto realmente siga siendo nuestro así que es ahora cuando es vuestra responsabilidad saber que va a pasar esta tarde en la delante trabajo para vosotros gracias Gracias. 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 Gracias.